HOTTAG Toma el relevo Bienvenidos un día más a HOTTAG, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para hablar de lucha underground Recordad que la semana pasada tuvimos ya ese estreno de Cage destruyendo a Puma Y hoy vamos a tener el combate Además empieza una de las rivalidades más icónicas de esta primera temporada No lo sabríamos todavía pero es algo que iríamos aprendiendo a lo largo de los siguientes shows Buenas noches Luis, programa que ya nos trae cosas importantes para el resto de la temporada Sí, programa que nos trae cosas importantes que establece a un hombre llamado Cage Literalmente es como se llama el episodio Y bueno, cosas interesantes que suceden en este episodio Correcto, y una china que aparece porque sí Se me ha olvidado como presentaban lo de Matanza, la verdad Y sinceramente, ah bueno es verdad que lo de la china estaba relacionada con Matanza Digo, no me acordaba como acababa su storyline Claro, porque ella literalmente entra diciendo Estoy buscando solo una palabra, Matanza Bueno vale, entendible, pasó un buen día amiga Pero no tiene ningún puto sentido el final del show Exactamente Pero bueno ya sé que el final del show suele ser la fumada de Cueto Así que el Cueto porro de esta semana ha sido eso Vamos directamente ya al show Nos recuentan lo que pasó la semana pasada Sobre todo el ataque a Big Rick y todo lo relacionado con Cage Como destruyó a Puma, como domina, etcétera, etcétera Está entrenando y aparece Cueto Cueto parece muy impresionado con él Y le dice que le va a dar una oportunidad titular hoy Le corrige Cage que no va a tener una oportunidad titular Que hoy va a ser el día que pierda Prince Puma el título Y Cueto se marcha mientras que Cage sigue con las mancuernas Primer combate, mil muertes contra Fenix Este combate es el que empieza una rivalidad importantísima Es un buen combate, la verdad es cortito, eso sí Muertes controla con Big Moves Fenix intenta volar sin éxito Spear de muertes, cuenta de dos Fenix sobrevive, Fenix que está aguantando prácticamente en el límite Hace un superplex bastante bonito, mil muertes Pero lo revierte el ensuelo con un Inside Cradle El luchador mexicano, Fenix Para ganar el combate por sorpresa Y enfurecer a mil muertes Que ve como ha perdido un combate que parecía que tenía ganado Luis, todo tuyo Bueno sí, a ver, empieza con Cage amenazando a Puma Que va a ser el fin de Puma Está bien, la verdad Han presentado a Cage de una manera bastante chula No nos podemos quejar Y luego Fenix contra mil muertes Es un muy buen combate, muy entretenido Y Fenix se lleva la victoria por sorpresa Y eso, al final Esa victoria por sorpresa, como dices Es lo que llevará a una rivalidad Que será la que cerrará Una de las rivalidades que se cierran durante esta temporada Y una de las rivalidades más interesantes Que vamos a ver Correcto, y posiblemente la mejor rivalidad que ha tenido nunca Mil muertes O Ricky Banderas al menos Probablemente sí Así que La verdad es que por ahí está muy guay ese inicio Luego tenemos el típico vídeo de Cage Donde dice que ha tenido que destruir a todo el planeta Para que esto, por eso no va a tener ningún tipo de piedad Sí, esta semana es la semana de piedad En Hot Tag Pues tenemos esto Y una promo de 15 minutos De Shane McMahon hablando de piedad Porque el pay per view era sin piedad Pero eso será otro momento Aerostar, Arganis, Superfly y The Crew Vayamos a ser sinceros El problema de The Crew es que podían lucir dominantes Con Big Rick Porque Big Rick era un big man El resto del stable son gente de tamaño bastante medio Y literalmente en este combate Hay un problema de que solo dominan en base a trampas No dominan en base a físicamente ser imponentes Normalmente los mercenarios suelen imponer en fase A Soy físicamente imponente y además hago trampas El combate aún así es muy muy chulo La verdad es un muy buen combate Mucho ritmo mexicano que contrasta bastante Con el Miss Muertes contra Fenix Que al final tener un powerhouse Es un estilo bastante diferente Y acaban ganando los kills Después de un finisher conjunto Que es una especie de 3D Pero en vez de acabar en el propio 3D Acaba ya en un cutbreaker Visualmente es muy chulo Pero a mí me da la sensación de que es una ejecución muy jodida De que no reventarle las costillas al otro Luis, todo tuyo No es lo mismo Creo que FTR también lo usan Sí Justo Pues eso, a ver Estoy Tienes razón en que ya no son intimidantes Entonces pierden cierto factor Pero al mismo tiempo Ganar a través de trampas En el sentido de Ahora que ya no tienes el músculo De Joder No me sale el nombre De Big Rig Para Para darte ese Ese plus El truco es que Como mercenarios Sean en más estilo callejeros Sabes De asaltándote por la espalda Y tal Que es más o menos a lo que juegan aquí A un estilo más de De trampas Y así si funcionan bien O sea Entiendo que tengas Cierto Miedo de que te ataquen por la espalda Pero Has perdido ese factor de intimidación El combate en sí No es nada del otro mundo Creo que querían seguir Con lo de Cortez, Cisco y Bael Que ya veremos Como termina todo esto Pero tampoco aporta mucho Este combate No Y al final da la sensación De que The Crew Van a hacer que avance Pero no es lo suficiente Como que The Crew Con Big Rig Si tiene una opción De ser un stable dominante Porque Big Rig Más sea de que te guste Más o menos dentro del ring Tiene ese star power Exactamente Estos no Exacto Ya está Es que no tiene más Básicamente Pero Vamos a saltar Lo siguiente que pasa Es lo que todos sabíamos Que iba a pasar Básicamente Vampiro Va a entrevistar a Puma Spoiler Es un drama ¿Por qué es un drama? Porque básicamente Conan está hablando Todo el rato No permite a Puma hablar Y esto a Vampiro le molesta Entonces están como amenazando Con que van a pegarse Obviamente no van a pegarse Porque sería absurdo Pero queda bastante extraño Más que nada Porque están vendiendo a Conan De forma constante Como Gil Y Conan técnicamente Es el manager face Pero bueno Prince Puma contra Cage Puma no tiene miedo Y empieza atacando directamente Cage Le responde rápidamente Con un big move En el cual Va a hacer un intento De salto Puma sobre él Y literalmente Cage Lo saca con uno en brazo Busca el superplex Puma lo evita Con una patada Le tira al ring Pero cuando va a intentar Saltar sobre él Le hace otro suplex salvaje Para poder tener la victoria Cage parece que va a ganar No obstante Se enajena Empuja al árbitro Es descalificado Y tras ello sigue atacando A Puma Conan salva la situación Pegándole con el bastón Esto a Cage No solo no le hace daño Sino que encima Le mosquea Le vuelve a atacar con dureza Está decidido a destruirle Title El sota la cabeza Y Cage coge el título Y lo parte por la mitad Si, si No es una exageración Si, no es un comentario Directamente ha cogido el título Y lo ha reventado por la mitad Dios lo bendiga Literalmente Porque el título es horrendo El título original De Lucha Underground Es la cosa más fea del mundo Luego El resto de títulos que sacan Son todos preciosos Todos Esto Pero el original No sé si tú estás de acuerdo Dime ¿Por qué parece la versión Que te han comprado En plan de En casa de tenemos El título mundial El World Heavy Cuando llegas a casa Y te dan eso Es el típico De un chino Que es campeonato mundial De wrestling Literal Es que es terrible Es frío de cojones El título original Menos mal que lo cambian Por la nueva versión Que es una preciosidad Y luego por ejemplo El título de tríos Que saldrá más adelante También es puto precioso El concepto de Joder No me sabe cómo se llamaba El del medallón El de los medallones Era puto precioso Y era una idea muy original Es una fumada tremenda Sí, sí Pero era lo de los dioses Era espectacular Gift of the Gods Exactamente Era espectacular Y eso El combate Está bastante chulo Sobre todo Porque Haces lucir muy bien A Cage Es muy rollo Es muy rollo Cage Destrozando a Puma Pero llega un momento En que Puma Le sobrepasa Y recurre a las trampas Pero luego destroza Todo el mundo ¿Sabes? Y dejas muy muy bien A Cage Como una máquina Como la bestia que es Es la verdad Y a la vez No haces daño a Puma Haces un poco de daño A Puma Pero un daño lógico Porque se enfrenta A un rival muy grande Y muy poderoso Entonces Lo haces bastante bien Como construyes todo el combate Por cierto Luis ¿Sabes qué es lo más espectacular De esto? Que tú estás comentando ¿El qué? Lo de Cage Estoy totalmente de acuerdo Cage la verdad Es que como Monster Hill Funciona de puta madre Pero si tú te metes en Reddit Por ejemplo Y buscas el título De Lucha Underground Lo primero que aparece es Joder Se me había olvidado Lo feo Que era el título original Sí, sí Exactamente Porque literalmente No te acuerdas de él Cuando hablabas de Lucha Underground Exactamente ¿Te acuerdas del segundo? Del que es el bueno Sí Básicamente Es igual que En TNA Te pasa lo siguiente En TNA ¿Te acuerdas del NWA? Sí ¿Te acuerdas del El normal Y luego el que se convirtió En el actual De Impact Más circular ¿Vale? O sea el normal Me refiero El que pone TNA Y demás ¿Sabes? Sí Pero no te acuerdas Que el que hay entre medias El que lleva Kurt ¿Sabes? Hostia Es que el que lleva Kurt También es rarísimo Es verdad Que es precioso Pero nunca te acuerdas De ese título entre medias Es como que no existe ese título Pero es como lo de la X Division Porque yo el de la X Division Siempre recuerdo El que tiene la X En plan El que tiene la X pintada en rojo Y me acuerdo Del que es en forma De X directamente Sí Yo creo que es de Austin Aries Quien lo empieza a usar Pero entre medias Entre medias Entre medias es como ¿Han existido títulos? Sé que sí Porque los he visto Pero no me acuerdo Sí Que por cierto Comentando esto No hemos cerrado el show exactamente Porque el show cierra De una forma aún peor Porque ha ido de una forma aún peor Hemos tenido un buen combate Hemos tenido un buen event Todo esto No sé por qué Darío Cueto Está muy contento De que hayan reventado El cinturón Pues Darío Cueto Está muy contento Lo cual no tiene mucho sentido Pero es que lo que pasa Es que aparece Una mujer asiática Que yo iba a hacer el chiste De Lucy Liu Pero estaría feo Vestida como si viniera de Matrix Que coge a Cueto Por la pechera Le empuja y le dice Necesito información Sobre un hombre que me posee ¿Quién? Matanza No sé quién es Pero puedes buscar el investuario Y busca el investuario Y se marcha Como si estuviera desapareciendo Tom Cosa rápida A ver Os explico una cosa Tom hace su propia review Por tema de nombres y tal Pero yo como referencia Cojo una review de internet Como hacemos con los paperviews Simplemente para tenerla Para tenerla de referencia Porque nos acordamos de algo Y a veces Aportan cosas graciosas He cogido la de Cage Side Seats ¿Vale? Y dice I only have one word One word Mozzarella Or mutunza No estoy seguro De qué ha dicho Hostia Esa me ha pillado Contrapié I have one word Mozzarella Es que también te digo Que no tiene ningún tipo de sentido Porque es la piba Súper intensa Y acueto Que hasta que no dice Matanza Le suda a los cojones Muy buena La asiática Muy buena Astrid no era Joder te digo No voy a decir Mi opinión sobre esa señora Pero como Astrid no valía No va a llegar nunca Al nivel Solo hay una actriz peor Claire Lynch Claro Nunca va a llegar al nivel De Claire Lynch Pero tengo que decir una cosa Todos criticamos a Claire Lynch Porque era muy mala Y esto es obvio Stephanie McMahon En sus inicios Es malísima Es horrenda Pero a ver Lo bueno de Stephanie Es que el personaje Que le dan Es un personaje De tipa Súper inocente Entonces Tiene sentido Que sea mala En el sentido de Es tan inocente Que de inocente Es tonta Y eso es lo que te transmite El personaje Puede ser Compro Es mala Sí Pero está Dentro de su personaje Es como Vale Lo entiendo Esta no Esta es que literalmente Es mala Y Claire Lynch Es horrible Ya lo veremos Tom Pero no recordaba Lo mala que era Es tremendo Ya veréis Porque eso va a ser Uno de esos momentos Que recordamos Todo de TNA Luis En general Un buen show Que nos deja cositas Sí Un buen show Nos sigue estableciendo El tema de matanza Que en verdad Nos lo han medio Empezado a explicar A través de segmentos De De Cubeto Pero todavía No tenemos nada claro Y No tenemos asociación Entre ambos Exactamente No hay ninguna asociación Ahora mismo Pero nos lo están Empezando a construir Nos están construyendo A Cage Como una bestia Que es lo que es Y ya está Sí Así que con esto Nos despedimos por hoy Recordar que mañana Volveremos con uno de los mejores Pay per views De la historia No en realidad no Volvemos con No Mercy UK Y también Muchas gracias a Aaron Que es la persona que está En todos los vídeos De Lucha Underground Comentando Que es nuestro mayor fan En cuanto a esta serie Así que muchas gracias a él Nos despedimos por hoy Y hasta mañana Chao